Te digo yo. Creo que ya estamos en vivo, ¿vale? Bueno, Javier, hoy empezamos un poco tarde, perdona por el retraso, pero problemas técnicos de última hora, no sé qué le ha pasado al ordenador. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Pues nada, aquí estaba esperando. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿eh? Yo también en mis inicios sobre todo, hasta que das con el, bueno, pues ahí con el kit de la cuestión. Pero bueno, poco a poco seguro que, bueno, mientras se nos vaya viendo, ¿no? Y oyendo bien, que yo creo que más o menos por ahora bien, pues oye, estupendo. Bueno, pero vamos, nada, simplemente, oye, pues la gente que esté por allí, si por lo que sea se corta, no entiende algo, que lo ponga en los comentarios y lo repetimos, ¿no? Las veces que haga falta. O sea, que sin problema. Sí, sí, sí. Sin problema, nada. Si quieres, dejo que te presentes, como siempre, dejo que se presente a los invitados. Así que, si quieres, tú dime lo que quieras. Vale. Bueno, se ha cortado un poquillo, pero creo que, sí, más o menos, decías, ¿no? Que me presentara. Efectivamente, soy, bueno, soy Javier Baffeyate, gestor de fondos en GPM, Sociedad de Valores. Llevo, pues ya casi 7 años, ¿no? Gestionando un fondo de inversión. Llevo otro también, otro fondo de inversión con un compañero allí en GPM, que es el Tendencias. Desde hace, pues, bueno, este, llevaremos como 8 o 9 meses. Y, bueno, gestión, la gestión profesional ya llevo, pues, cerca de otros 10 años más anteriormente, bueno, gestionando mi patrimonio y el de, bueno, pues, una sociedad también. O sea, que, bueno, tenemos, ¿no? Hay ciertas tablas, pero, bueno, no dejamos de aprender del mercado. Y eso está bien. También pueden encontrar en Twitter, arroba Javier Baffeyate. Ahí estoy, en Twitch, en YouTube. También tengo algunos canales y tal. Y, bueno, simplemente a mí me gusta, ¿no? Compartir mi opinión y, bueno, y ver también la de los demás, ¿no? Que yo creo que también esto es interesante, ¿no? Siempre contrastar, ¿no? Un poco y luego, pues, al final llegar a alguna conclusión, ¿no? Es un poco el objetivo. Sí, de eso se trata. Y, bueno, que la gente tenga un, conozca diferentes opiniones y se pueda, pueda, al final, también decidir por sí mismo o, incluso, que tú le gestiones capital, etcétera. Y de eso se trata, que, bueno, tener aquí conocimiento y que la gente, pues, disfrute. Y, como siempre, estas charlas se suele disfrutar bastante porque suelen ser charlas bastante abiertas donde se puede desarrollar sin problemas. De hecho, no, aquí, no trato de crear discusión, sino que cada uno, pues, desarrolle sus propias opiniones y sus propias ideas. Y, desde ahí, pues, que la gente tenga una información, que tenga una información, pues, variada donde poder decidir. ¿Me escuchas bien, Javier? Sí. Sí, por ahora va bien. Vale. Ahora, ahora conecté los cascos Bluetooth y parece que va bastante mejor. ¿Cómo ves, mientras la gente se va animando y nos hace preguntas, cómo ves el rebote que estamos teniendo en el mercado? ¿Esto es un suelo ya para volver a iniciar un ascenso fulgurante como en anteriores caídas del mercado y posteriores surgimientos? ¿O crees que esto es un rebote para, una vez pasado, quizás, el Navidad y que haya ese rally de Navidad, como se está diciendo, volvamos a ver caídas? ¿Tú qué opinión tienes? Sí, bueno, a ver, una cosa, ¿no? Es lo que opina el mercado, ¿no? En general, nosotros, al final, pues, nada, hay que tener una opinión más o menos, ¿no? Independiente y formada, eso es lo difícil, ¿no? Ahora es la pregunta del millón, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un rebote, un cambio de tendencia? Bueno, todavía, claro, es decir, cambio de tendencia, yo, vamos a ver, lo que yo uso, al final, son patrones de impulsos, ¿no? Es decir, tanto a la baja como a la alza, ¿no? A la baja, los máximos y los mínimos tienen que ser decrecientes y a la alza, crecientes, ¿no? Bien, partiendo de ahí, ahora mismo, estamos, habríamos terminado un impulso 1 después de 3 impulsos bajistas anteriores, ¿no? Eso es lo que decía, un patrón completo de 3 impulsos, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que si ese patrón de impulsos bajistas se rompe, es decir, si supera cierto nivel, ¿no? Porque aquí ya hablamos de niveles, ¿no? Se supera el inicio o el arranque de ese impulso bajista, que podría ser las zonas de 4.140, 4.160 del S&P 500. Del NYSE, pues sería, por ejemplo, esto es importante, porque esto es lo que al final, pues bueno, nos ayuda, ¿no? A ver, del NYSE sería, por ejemplo, el 15.850. El NYSE es un índice, ese New York Stock Exchange, está ahí, bueno, donde meten acciones, meten fondos, bonos, materias primas, meten ahí un poquito de todo, ¿no? A mí me gusta mucho más mirar el NYSE, ¿vale? Que no índices ponderados, que al final son unas poquitas las que lo dibujan, ¿no? El gráfico. Entonces, resumiendo, si superamos ese nivel que sería el inicio de la bajada, ya no formaríamos máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y, por tanto, desde ese nivel, entonces ya podríamos decir que, ojo, que a lo mejor lo que es un rebote, ¿no? Tú has mencionado rebote, ya podría ser un cambio de tendencia, ¿no? O sería un cambio de tendencia. Entonces, por ahora estamos en ese proceso. No somos adivinos, no sabemos lo que va a hacer, no sabemos si lo va a superar o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo se opera esto? Pues hay que estar, hay que seguir teniendo un poquito de cobertura, al menos, ¿vale? Bueno, pues los índices que, bueno, por lo que sean son débiles. Ahora mismo es el Nasdaq e incluso el S&P 500, ¿vale? Ahora Europa está muy fuerte, el Dow Jones está muy fuerte, los Small Cash, las Mid-Cap también están fuertes. Entonces, bueno, son síntomas, ¿vale? Esto también es otra, aparte, ¿no? De lo que estábamos diciendo, ¿no? De máximos y mínimos decrecientes. Vemos síntomas de que hay otros activos, incluso también de riesgo, que empiezan a subir o que están aprovechando, ¿no? Esto para seguir subiendo. Y eso es, a ver, como decir, es raro en un mercado bajista, ¿vale? Es decir, es raro que las Small Caps, ¿no? Y las Mid-Caps muestren fortaleza en un mercado bajista, ¿vale? Entonces, cuando empieza a hacer lo mejor, incluso Europa empieza a hacer lo mejor que usa, cuidado, eso puede ser un punto de inflexión, punto de cambio, ¿no? Entonces, bueno, está complejo, pero eso es lo bonito del mercado. Es decir, es difícil, pero es muy interesante. Entonces, ahora, un poquito de cobertura esperando a que decida, ¿bien? Si supera, como decía, ¿no? Ese nivel que estamos cerca, ¿eh? Estamos a un 3%, aproximadamente, 3-4% o más, ¿eh? Ahora, también digo, no es, ala, supera ese punto y entonces ya a comprar ahí a tope, no. Es decir, pero hay que ir pensando en retrocesos para comprar, ¿no? Cambiamos el chip, ¿vale? Ahora, aprovechamos rebotes para vender, para ponernos cortos, ¿vale? Eso puede estar cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, es complicado, pero yo la respuesta que doy es esa. Es decir, no sé si el rebote acabará siendo otro mercado alcista, ¿vale? No lo sé, eso es mucho decir. De hecho, por ciclo económico, que luego ya si quieres nos metemos un poco con eso, no sería lo que toca, ¿bien? Pero yo no soy el que va a llevar la contralla al mercado. Es decir, si sigue subiendo, arrolla. O sea, es decir, y apártate de... Apártate porque te da la cornada, ¿vale? Entonces, bueno, está en ese modo. Está en ese modo hardcore. Me recuerda mucho a cuando la vacuna, ¿no? También lo he dicho en Twitter y, bueno, parece que hay gente que también, ¿no? Dice un poco lo mismo, pero, bueno, cuando se publica el tema de, oye, que ya parece que tenemos una vacuna con una eficacia de no sé cuándo, tal. Me da igual que fuera cierto o no. Al mercado le bastó. Hizo esa vela larga de 5 o 6%. Ese día lo tengo grabado porque es que, vamos, me pilló además fuera, como siempre. Cuando hay un movimiento bueno, nos pilla fuera. Bueno, entonces, a partir de ahí, ese fue el punto de inflexión. Y luego ya, los días siguientes, subiendo, subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Me parece a mí que a lo mejor puede hacer algo parecido, ¿vale? En el que ya hemos tenido ahí el punto de inflexión de, quizás, la subida de tipo, la inflación. Y ahora, poco a poco, poco a poco, subiendo. Mientras, la gente, pues, no se lo cree. Aquí tampoco es la cuestión. Si la gente no se lo cree, pues, puede quedar para rato. A ver, que te veo ahí, que estás con el móvil. Estoy intentando comentar, pero creo que tampoco va por aquí. Vale, bueno, yo, si quieres, leo una pregunta, ¿eh? Me la pones por ahí. A ver, dice, ahora crees que caerán las criptos tras lo de FTX y puede que los próximos exchanges. Pregunta JR, ¿no? Bueno, yo la verdad es que, si miráramos lo que son los gráficos, a ver, no sé si, no, no puedo compartir la pantalla. Bueno, si miráramos lo que son los gráficos de las criptos, la verdad es que la gran mayoría de ellas son bajistas. Entonces, ahí el Bitcoin ya se ve, está aguantando para, bueno, para todo lo que se ha hablado, ¿no? De FTX y todas estas plataformas, ¿no? De intercambio, de exchange. Pero, bueno, yo al final no soy un experto en criptos. Por lo tanto, a mí cuando me dicen eso de centralizado, de centralizado, de que no, que las cripto las tienes tú en una tarjetita o las tienes en una clave, yo eso no entiendo. Bien, pero lo que sí que es verdad es que ahí, bueno, parece ser que ha habido gente que se ha quedado atrapada, no puede retirar su dinero y todo eso. Bueno, pues eso no es bueno. Eso mina la confianza, sobre todo, del tema de las criptos. Yo insisto, al final, técnicamente, que lo que entiendo, son para, de momento, estar fuera. Aunque creamos que son buenas y es lo mejor y hacen una labor social o yo que sé, lo cierto es que la tendencia sigue machacándolas, ¿no? Hablo del Bitcoin, pero es que hay otras que, bueno, que son mucho peores, ¿no? Sí, no, yo siempre lo digo, siempre lo digo en mis directos y en todos los vídeos que hablo, la única que le tengo confianza es el Bitcoin, porque tiene una serie de propiedades, sobre todo a mí me gusta porque tiene esa propiedad de que si la tienes bien guardada, a lo que tú decías, no en un exchange, sino en un monedero frío, en un monedero frío que es como un pendrive, pues evidentemente el Estado no te puede embargar, porque si no, aunque te quite ese pendrive que es el monedero frío, si no tiene las claves, no puede hacer nada. El monedero frío no deja de ser como una llave donde tú tienes que meter un código digital donde te abre como esa caja fuerte que está en la blockchain, donde tienes tú esos Bitcoins. Entonces, por ese lado, el Bitcoin me parece, la característica buena es esa de protección contra intromisión del Estado, incluso si por problemas de logística que puede tener el oro, si tú te quisieras ir a un país, tendrías problemas para quitar el oro, el Bitcoin no tendrías problemas, porque aunque, como digo, te quiten el monedero frío, te vas a otro país, te compras otro monedero frío, metes esa clave semilla que son 12 letras, lo metes y volverías a tener, pues otra vez, los fondos disponibles. Esa es la ventaja del Bitcoin. Lo demás, las criptos, yo ya lo he dicho muchas veces, muchas de las criptos recuerdan a la situación de la burbuja.com en 2001. Para mí, la mayoría de criptos son fraudes, son absolutos fraudes. Es meter dinero para perderlo, básicamente. De hecho, yo creo que de lo que es el ecosistema de criptomonedas, que da Bitcoin y alguna más y poco más, la mayoría van a desaparecer. Esto es muy similar al 2001, lo que pasó con la burbuja tecnológica.com. Y yo el problema, el tema de las criptos es lo que veo. Sobre el mercado, yo creo que si nos fijamos, tú hablaste muy bien de amplitud de mercado y del aspecto técnico. Yo del aspecto técnico, de análisis técnico, puedo decir que de momento, aún las bolsas no han roto la estructura bajista, de momento, aún no la han conseguido romper. Y lo que yo creo que estamos viendo es una sobrereacción, sobre todo al dato de IPC. El mercado, o quien está en el mercado, les cuenta que la FED va a hacer el pivot, va a hacer el pivot, porque el dato que se redujo de IPC, no es que el IPC haya crecido, sino que la velocidad con la que ha crecido en el mes de octubre, pues se ha reducido. Mañana tenemos el dato de índice de precios al productor. Ojito a ese dato, porque como empieza a rebotar y se veía que los próximos veces el índice de precios al productor es más adelantado que el IPC, es mucho más sensible a lo que está pasando en el mercado, pues a lo mejor obliga a la Reserva Federal a no pivotar. De hecho, yo pienso que la Reserva Federal, cuando pivote, no va a ser precisamente porque el IPC se venga abajo, o se reduzca, sino porque en el mercado de bonos haya problemas. Ya pasó en el 2019, con el problema de los repos y después la posterior pandemia, donde agentes y operadores de bonos decían que no habían visto absolutamente una cosa igual, no había compradores para los bonos, por lo cual no había liquidez absoluta en el mercado de bonos. Y yo veo que, de momento, el mercado ha sobre-reaccionado a ese dato de IPC. Ya veremos los siguientes datos de IPC. Ya veremos el dato de índice de precios al productor que sale mañana de Estados Unidos. Si sale más elevado de lo que descuenta el mercado, ojo, porque obligará a que la FED se replantee eso de empezar a reducir el ritmo de la subida de tipos. Evidentemente, como digo, el dato de ese dato de IPC es lo que ha provocado ese impulso violento tanto en las bolsas, y si nos fijamos en el dólar, como el dólar se deprecia de forma bastante brusca, y, de hecho, yo siempre os digo que esa depreciación del dólar da gasolina a un rebote fuerte en las bolsas, y, bueno, yo creo que posiblemente van a intentar que haya un rally de Navidad. Y, bueno, a ver lo que dice la próxima reunión Jerome Powell. De hecho, Jerome Powell, que supuestamente quiere combatir la inflación, pues no debe estar muy contento con este fuerte rebote que han tenido las bolsas, y mucho ojo, porque ya pasó con Jameson Hall, en cualquier momento puede seguir Powell y leerle la cartilla al mercado y decirle, ojito, que os estáis equivocando, y aún a lo mejor es muy pronto para pivotar, y no queremos que nos pase como Walker cuando decidió reducir, incluso parar de subir tipos, y otra vez los precios se le dispararon, aparte de porque hubo controles de precios por parte de Nixon y más características, y más problemas del embargo de barriles de petróleo, y, evidentemente, hay otro problema más, que el mercado no está descontando. El problema de Diesel en Estados Unidos y el problema de que si Biden sigue quemando reservas de petróleo, pues vamos a tener problemas de que en cuanto se acabe ese muro, esa contención que está provocando es expulsar esas reservas de petróleo, estratégicas de petróleo al mercado, dijo que quiere expulsar aún más para supuestamente ayudar a Europa, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa y el petróleo se dispara, y todos sabemos que el petróleo tiene un alto componente inflacionista. Así que, mucho ojo, porque el mercado tampoco está descontando esto, solo se ha centrado en ese dato de IPC, pues que se ha reducido la velocidad de subida. Realmente, es un escenario que yo ya comentaba que posiblemente, incluso por efecto base de comparación interanual de mes a mes, iba a haber esa reducción y que veríamos, entre comillas, una desinflación, más que se está diciendo una deflación, yo no veo una deflación, porque los precios siguen subiendo, a menos mi ritmo, pero sigue subiendo, y yo creo que lo que estamos viendo es una sobreacción del mercado y que el mercado quiere que haya un rally de Navidad y podemos estar en una trampa bastante peligrosa. No sé, ¿tú cómo lo ves, Javier? Bueno, es que es parte del juego, es decir, al final tienen que intentar aparentar, bueno, pues que nos vamos para abajo sin solución o que nos vamos para arriba igualmente rápido y sin frenos. Bueno, a ver, yo me centro un poco al final en lo que te decía, en los gráficos, y eso es lo que a mí me interesa. El tema del dólar, muy interesante. Eso importa muchísimo más que muchas cosas, no que la inflación, pero tiene mucho que ver. Claro, un dólar, fíjate, un dólar fuerte, en principio, debería servir para que la inflación o los precios no subieran mucho, ¿no? Es decir, hay una correlación que es inversa del precio del oro con respecto al dólar y, de hecho, el oro se suele adelantar al precio del petróleo y, por tanto, al final, el precio del petróleo, inflación. O sea, está todo relacionado. Que parezca mentira. Lo que pasa es que está relacionado y, además, en una serie de plazos. Es decir, esto, creo que con el oro con respecto al petróleo, no sé si eran 21 meses y medio o algo así, Toma Leland ha hecho algún estudio por ahí. Toma Leland es un analista americano muy conocido entre el ámbito técnico y la amplitud. Y decía que era como 21 meses y medio lo que tarda en manifestarse, ¿no? Por ejemplo, una subida del precio del oro en el petróleo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si, digamos, el valor del dólar baja eso debería suponer una subida para el oro, ¿vale? Y eso, a su vez, dentro de 21 meses y pico para el petróleo. Es mucho tiempo. Es decir, luego, claro, entre medias de esto pues está lo que digan los bancos centrales y todo esto. Pero merece la pena, bueno, hacer ese estudio, mirarlo y tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que descuenta el mercado? Porque al final todo es... No, es que esto ha subido solo por el IPC. Bueno, al final el mercado viene de donde venía, ¿eh? Cuidado. Venía de caer bastante. Ha estado rebotando. Y esto ha sido un poco el detonante, ¿vale? Pero cuidado, ¿eh? No... Bueno, pues en vez de subir ese 7% que sube el Nasdaq, que es el 5,5% que sube el SP, en un día, si no hubiera habido este dato, pues a lo mejor lo hubieran hecho más despacio, ¿no? Pero tenía pinta de que tenía que al menos corregir parte de todo eso que había descendido. Hablas bien de, bueno, pues la pauta estacional en la que estábamos. Hablas de rally de Navidad. Bueno, pues evidentemente eso va a ayudar. Va a ayudar a que probablemente pues siga un poco subiendo. Pero el mercado no descuenta ese 7,7 o 7,4, ya no sé, creo que era 7,7, ¿no? 7,7. Eso es. Lo que descuenta es que dentro de unos meses sea 7,4 y luego sea 6,6 y luego sea... O sea, eso es lo que está descontando. No que haya sido efectivamente 7,7, ¿vale? Entonces, claro, en el momento en el que el mercado ve que la cosa puede mejorar, pues rápido, ¿qué hace? Pues vende dólares, que es donde se estaba refugiando y compra, pues todo eso que haya bajado mucho, pues eso, tecnología, bueno, al final activos que son muy sensibles a los tipos de interés, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado. Entonces, bueno, la clave está en saber si eso pues tiene consistencia, ¿vale? O no. Es que eso no lo sabemos, ¿vale? Pero por lo que es el ciclo, digamos, el superciclo este que hay dibujado, pues lo que debería ocurrir es que los precios del petróleo deberían seguir bajando, ¿vale? A medida que, digamos, la demanda, bueno, pues el crecimiento se reduce, ¿vale? Pero ya hablo un poco de grandes ciclos, ¿vale? Digamos que los bonos también, el precio debería seguir bajando. Yo ahí ya no tengo tan claro, ya no sé si en 4, 4,5, a lo mejor la rentabilidad de los bonos a 10 años, por ejemplo, los treasuris americanos, a lo mejor ya han hecho ese techo. No lo tengo tan claro, ¿vale? Pero lo que sí veo un poquito más claro es que quizás el precio del petróleo sí que tiene que caer un poquito. Y eso a lo mejor es lo que puede ayudar a que los futuros datos de inflación sean mejores. Y yo creo que eso al final es lo que descuenta el mercado. Y por eso lo está haciendo o lo ha hecho tan bien, ¿vale? Estos días. Pero ya lo venía quizás anticipando de antes. Lo que pasa es que luego, bueno, pues hace el anuncio de, hala, pues mira, hemos subido menos, la inflación ha subido menos, porque efectivamente hay que recordar que se sube, ¿vale? Lo que pasa es que sube menos. Pero no es eso, yo creo, lo que ha recogido el mercado. Lo que ha recogido el mercado es que va a seguir cayendo. Bueno, cayendo. Que va a crecer a un ritmo más bajo, sensiblemente más bajo, ¿vale? Por ahí creo que había algún estudio incluso de una serie de Morgan Stanley que ya decía incluso para primeros de 2023, ya, bueno, primeros, mediados, ya están en el 2, 3% el dato de IPC. O sea, que, bueno, fíjate un poco también cómo, digamos, cómo está anticipando el mercado de rápido. Eso, ¿no? Claro, bien dices, oye, pero ¿y si luego eso no pasa? Claro, entonces, amigo, amigo. Entonces, ya, sorpresa. Claro, pero eso no lo podemos, no lo podemos probar. Entonces, ahora lo que hay que hacer es intentar subirse un poco a ese tren, pero cuidado, hay que tener en mente que estamos en un tren que puede tener un trayecto, bueno, pues, movidito, ¿no? Pero, vamos, ya haciendo un resumen, yo creo que más bien lo importante ahora es pensar que efectivamente el dólar puede seguir bajando, que probablemente esto acabe siendo malo, pero para muy largo plazo, ¿vale? Porque esto hace subir el oro y a su vez el petróleo, pero hay un delay, hay un retraso de 21 meses. Con lo cual, bueno, claro, hablo para dentro de muchos meses. Entonces, bueno, eso es un poco lo que, como gestor, pues, bueno, nosotros miramos y vemos e intentamos aprovechar, ¿vale? Sí, no estoy diciendo que, es decir, que el mercado, lo que tú dices, que está descontando que va a seguir cayendo el IPC, va a seguir reduciéndose la velocidad. Yo digo que el mercado, a partir de ver cómo ese dato de IPC incluso salió mucho mejor de lo que descontaba a los analistas, fue el gatillo directo que hizo que, pues, impulsara aún con más fuerza y venían impulsándose, no tan de forma convencida, sino que fue el gatillo que hizo que el mercado ya fuera decididamente a rebotar con más fuerza. O sea, a lo que refiero, evidentemente, pues, van a ir descontando que el IPC va a ir reduciéndose la velocidad y que eso va a provocar el pivo de la FED. Pero, como si fijamos y nos fijamos en todas las veces que hizo pivo la FED, el mercado aún cayó más, después de hacer el pivo, el mercado cayó más. Con lo cual, evidentemente, si los datos de IPC mejoran, va a hacer que la FED cambie la política monetaria, pero yo creo que antes va a pasar otra cosa que la va... Antes de que el IPC se reduzca, que yo no tengo tan claro que vaya a conseguir que llegue al 2%, de hecho hay otros análisis y estudios que dicen que cada vez va a costar más que esa reducción de IPC sea cada vez mayor, cada vez se va a ir reduciendo menos, menos, menos y hay un problema, es evidente que hay un problema también de diésel y de que parte de esta caída del petróleo que hemos visto es porque el gobierno de Estados Unidos ha decidido, pues, echar reservas de petróleo estratégicas para parar el precio de los combustibles porque tenía buenas elecciones y, evidentemente, eso le iba a castigar de forma bastante importante. Entonces, tenemos ahí lo que tú dices, el mercado ahora va descontando, hay que aprovechar el rebote. Yo, de mi punto de vista, esperaría que rompiera técnicamente la estructura bajista de precios. Yo, de momento, hasta que no la rompa, prefiero esperar. Hay gente que prefiere arriesgar más y aprovechar este rebote. Cada uno, pues, tiene su filosofía para hacer las cosas. Es igual de baja. Y, bueno, yo espero, yo lo que estoy esperando es, de hecho, yo miro el sistema euro dólar y veo que no se ha movido, que realmente, pues, incluso está cayendo a día de hoy, está cayendo y hasta que no vea una estructura de cambio también en el sistema euro dólar no estaré tan bien convencido de que, bueno, que posiblemente hayamos visto suelos. Yo, de momento, prefiero esperar. Pero lo que tú dices, sí, evidentemente, el mercado está, pues, descontando que los datos de IPC van a ir mejorando, es decir, la velocidad a la que sube va a ir siendo menor. Pero, como tú dices, no podemos tener una bola de cristal y, evidentemente, yo, por eso, yo estoy monitorizando, pues, más aspectos macro, más aspectos de fontanera monetaria. Es verdad, es cierto. Si te fijas que una vez que el dólar se cayó, a todos los activos de riesgo les facilitó, aún por encima, les dio más gasolina para rebotar. Lo que dices, el oro, incluso vimos cómo el Bitcoin rebotaba con fuerza, ya las bolsas rebotando, el DAX subiendo una auténtica borrada. Pero, bueno, el mercado también sigue, pues, en ese modo de QE, donde, pues, esa liquidez entrando que permite, pues, de forma directa impulsar a los mercados a asumir cada vez más riesgos porque las tasas que son libres de riesgo, pues, con los QE bajan su rentabilidad y, entonces, hay que ir a, pues, favorecer, esto favorece directamente a los activos de riesgo y eso es lo que está el mercado descontando. Veremos si la FED, yo creo que, ojito a lo que diga Powell en la próxima reunión, veremos si la FED está tan de acuerdo de eso, porque, a lo mejor, Powell, si quiere contener la inflación, no se puede permitir, de momento, que el mercado de acciones se ponga a rebotar y empiece a hacer una tendencia alcista, no puede permitir que el mercado de inmobiliario también se le empiece a rebotar y que empiece a haber un optimismo sobre unas expectativas de que esto ya hemos pasado lo peor, porque, entonces, el trabajo para intentar contener la inflación castigando la demanda, pues, entonces, se habría quedado en vano y tendría problemas a futuro, pues, de inflación más alta. Y, bueno, pues, de momento, sí, el mercado está descontando ese rebote. Lo que tú dices, esta estacionalidad que es favorable a que las bolsas sigan subiendo, normalmente es favorable. Y, bueno, pues, vamos, yo estoy a la expectativa de ver si el Standard & Poor's, si el Nasdaq, si el Dow Jones, pues, cambian toda la estructura de mercado. Y, bueno, por tu parte, por tu parte, que es lo de amplitud de mercado, que es lo que dominas y market timing, tú dices más claro, pues, que esto hay que subirse a este rebote porque va con fuerza, de hecho, va con mucha fuerza, y, bueno, pues, yo prefiero esperar porque prefiero esperar a ver lo que me dice Macro, de lo que me dice Fonta Vega Montaña y, sobre todo, lo que va a ser el Powell, que todos sabemos que es un auténtico peligro cuando, en todas las reuniones, cuando abre la boca. Sí, bueno, mira, has dicho lo del pivot, fíjate, claro, cuando bajan los tipos, que es cuando se da el cambio, ¿no? El punto de inflexión o pivot, ahora se llama pivot, bueno, pues, va. Mira, fíjate que se produce porque, fíjate, de lo negro que lo tienen que ver, ¿no? Para decir, oye, la economía necesita que bajemos los tipos ya, ¿no? Porque si no, se nos cae, ¿no? Pasó en 2008, ¿cómo rápido empiezan a bajar los tipos porque ven lo peligroso, ¿no? O lo que viene, ¿no? Les viene encima, ¿no? Entonces, que suban tipos, en realidad, o sea, es que la gente interpreta, ¿no? Como, bueno, esto es malísimo, es malísimo para la economía, ¿no? Que suban tipos. No, es decir, hemos visto mercados alcistas con subidades de tipos, bien, me acuerdo, por ejemplo, una de las más largas, ¿no? Desde 2009, bueno, 2010 hasta, ¿no? Prácticamente, pues, eso, 2020, ¿no? Bueno, subían ahí, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. En 2000, 2002, 2008, ¿no? Un poco lo mismo también, ¿no? Subir pipipipipipi hasta que, bueno, tienen que bajarlos porque se les cae el castillo, ¿no? De Naipes. Entonces, efectivamente, que se pongan a bajar, ¿no? De repente los tipos, pues, no sería, para mí, no sería una buena noticia porque eso quiere decir que han visto algo muy malo, ¿vale? Y eso es lo que la segunda lectura que hay que hacer es decir que ahora, no, oye, no, es que hay que subir porque hay que controlar la inflación, tal, bueno, ese es el argumentario, ¿vale? Bien, perfecto. Pero es verdad que si tú te pones a analizar, ¿no? Oye, los mercados alcistas, ¿qué pasa con los tipos en los mercados alcistas? Normalmente suben. Los tipos de interés van subiendo a medida que, claro, la economía va subiendo hasta que se recalienta, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues, cuando ya se pasan de frenada, pues, incluso generan las crisis, ¿no? O generan esa falta de liquidez, ¿no? Que es lo que hace al final un tipo de interés demasiado alto, ¿no? Falta de liquidez, quiebras, etcétera, porque la gente no puede devolver al final las deudas, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Entonces, efectivamente, el pivot debería ser considerado como algo malo, algo negativo, ¿no? Pero hasta que no lo veamos, porque esto se habla mucho, pero luego al final, ves que van a llegar a la siguiente reunión, ¿y qué? Pues, en vez de 75 puntos básicos, 50, pero siguen subiéndolo. Siguen subiendo el tipo de interés. Eso no es un pivot. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, vale, eso ya va a depender un poquito. O sea, si Powell está enfadado, pues, pondrá 75 y entonces, si probablemente las bolsas, pues, se lo tomarán mal al principio. Lo que pasa es que luego, es que ya digo que me recuerda mucho a cuando anunciaban subida de tipos de 0,25. El mercado bajaba el primer día y luego tiquitiquit poco a poco subía, ¿no? Porque se lo pueden permitir. O sea, al final, esta es la idea. Es decir, yo subo tipos porque veo que la economía va bien y va incluso demasiado bien. ¿Vale? Entonces, subo los tipos. Eso es la segunda lectura, ¿vale? Que al final hace un poco el mercado y por eso es por lo que, bueno, yo al pivot le temo, efectivamente, porque normalmente, ojo, porque no todos los pivot supusieron un mercado bajista. Hay por ahí un 1993, 94, algo así, me parece que es que efectivamente bajan los tipos, la bolsa prácticamente no lo nota y luego sigue subiendo y luego vuelven a subir los tipos, ¿vale? O sea, que no todos los pivot generan un, ¿no? O acaban en un mercado bajista, pero cuidado, porque la lectura que vale realmente es, aquí nadie regala nada. Es decir, y si te estoy bajando los tipos es porque veo que la cosa no va bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso todavía es un pivot a medias. O sea, en realidad es que a lo mejor en vez de subir 75 puntos, sube 50 en diciembre. Yo creo que eso es lo que el mercado también ha descontado con esa subida. No, es que a lo mejor este, pues mira, como ha visto que el dato es mejor, pues al final lo subió 50. Bueno, y si no es 50 y es 75, pues ahí tendremos la primera sorpresa, ¿vale? Que bueno, que yo no sé las expectativas que hay, no sé cómo andarán, a lo mejor está 50-50 por ciento, ¿no? Entre subir 0,50 o 0,75, pero bueno, yo creo que la FED al final, a ver, a lo mejor le entra un poquito de, no de miedo, pero da un poquito más de manga ancha y a lo mejor sí que opta por 0,50. ¿vale? Y aquí en Europa igual, pero bueno, ya veremos. Sí, no, está claro que si la FED, lo que se dice ahora, Pivot, que es cambio de política monetaria, hace eso y lo hace brusco, es porque ha visto, pasó cuando se rompió el repo, cuando se rompió el repo, vieron que el mercado de bonos ya estaba literalmente infestado y es cuando hicieron el giro a lo bestia, hicieron ese giro, lo que dice el Pivot, hicieron el giro a lo bestia, pero lo hicieron por razones malas, que se les estaba cayendo todo el sistema de liquidez de fontanería monetaria, se les estaba parando en seco y es cuando tuvieron que entrar, comprar, comprar y a pesar de eso, hasta que el Estado no entró, hasta que el Estado no entró, no hizo estímulos, es decir, no dirigió la política monetaria directamente, porque lo que hizo fue pues directamente meter estímulos y dinero a ciudadanos, etcétera, hasta ese momento el mercado no conseguía rebotar y seguía cayendo. En el momento que empezó a entrar liquidez por todos lados, porque el gobierno al acreditar depósitos en cuentas de los ciudadanos pues evidentemente pues eso favoreció a los activos de riesgo, ya lo he dicho, las CUDs lo que hacen es bajar los intereses de las tasas libres de riesgo y impulsar pues que haya que asumir mucho más riesgo, desplaza el equilibrio de riesgo hacia activos de más riesgo, lo cual le favorece. Y evidentemente pues hasta que eso no ocurrió no vimos como las bolsas empezaron a rebotar, fue cuando empezaron a hacer ese rebote en V y empezaban a subir, a subir, a subir, justo después creo que fue a partir de mayo aproximadamente cuando se paró la caída empezó el rebote. Y bueno, desde ahí pues nos fuimos para arriba pero bueno, el mercado está con ese chip de las décadas anteriores de que cada vez que la CED hacía una CUE pues solo era comprar activos de riesgo, comprar activos de riesgo porque las CUDs desplazan directamente todas las inversiones hacia más activos de riesgo, les favorece absolutamente y es por eso que se dice que las CUE pues aumentan la liquidez, aumentan la liquidez de esta forma indirecta de hacer esa percepción lo que decía Renan que de ese efecto riqueza o esa sensación de riqueza que la gente al ver que sus activos tanto acciones como fondos de pensiones como inmobiliario subían de precio les animaba se hacían ver más ricos y se animaba a gastar más y eso es lo que el mercado pues está descontando que vayamos a hacer pero creo que como tú bien dices Javier si hace un pivot tal como estas cosas yo lo tomaría porque lo haría por razones que el mercado no contempla que son razones porque se rompe absolutamente algo y yo creo que va a ser el mercado de bonos y de hecho yo he visto el día que nos hacen la pregunta sobre el MOVE he visto como la volatilidad de los MOVE perdón el MOVE que vive la volatilidad de los bonos se ha ido cayendo y esa es una razón porque yo creo que incluso el Tesoro ya está haciendo la recompra de bonos de forma no aún oficial pero sí la está haciendo y eso también está ayudando pues a que el mercado que el mercado rebote de hecho es algo que estaban pidiendo bancos fondos de inversión etcétera que el Tesoro pues recomprara recomprara bonos para pues meter pues detrás del Tesoro a cuatro semanas que tiene mucha más liquidez que son mucho más líquido y evidentemente pues aumentar la liquidez del mercado y cuando ocurre esto pues evidentemente como digo pues toda toda la inversión se desplaza hacia activos de más riesgo y esto favorece pues directamente a las bols y bueno eso es un poquito como yo también como yo también veo porque este rebote está consolidando bastante bien y tiene bastante fuerza de momento yo prefiero esperar a que se confirmen algunas cosas más algunas cosas más y cuando cuando incluso que la dividida del dólar se confirme porque si si las expectativas de hecho la última que salió de la de la universidad de mexican ya hablaba de unas expectativas de inflación más altas hace poco he visto en twitter el informe de la fe de la encuesta de expectativas de inflación que están rebotando así que así que pues mucho cuidado ahora porque estamos en un momento yo creo que estamos en un momento sí para subirse a ese rebote pero que puede ser igualmente peligroso si quieres pasamos a otra pregunta Javier si adelante JR dice y la evolución de las materias primas que ganará la muerte de la demanda o la subida de los costes hombre yo me imagino que será la bajada de la demanda efectivamente vale yo creo que va más por ahí es lo que toca es decir lo que decía si seguimos los ciclos en principio estamos o estaríamos acciones cayendo bonos cayendo falta materias primas cayendo los tres grandes mercados esa es una es la fase digamos bueno intermedia del ciclo intermedia del ciclo bajista vale entonces falta esa parte que es más efectivamente por la bajada o muerte dice aquí de la demanda subida de costes bueno es que al final eso si como se traslada al cliente pues bueno no sé yo eso hasta qué punto me va a afectar pero vamos yo creo que va más por el otro lado yo creo esto lo digo un poco a ver sin ser economista es decir yo miro el tema del ciclo y por ahora eso debería de tocar luego en la siguiente fase lo que hace es los bonos hacen suelo los bonos la rentabilidad hace pico vale y entonces empiezan a subir y ahí ya pues se genera un poco el al final no hay que olvidar que los los mercados bueno son cíclicos y además el dinero va de un sitio a otro siendo al final se queda en lo que más le renta con un riesgo aceptable hay dinero de todo tipo hay dinero que busca riesgo máximo muy agresivo hay dinero en bitcoins y muchas otras cosas y luego hay dinero pues más normalito así decirlo normalito conservador a eso me refiero que va buscando oye que rentabilidad perdiendo me da las bolsas pues mira te da un americana te da un 1 y medio llorando oye pues a lo mejor me voy al bono que me da un 4,3 a 2 años vale entonces eso es un poco lo que se está viendo vale ahora ahora mismo lo que se está viendo es dinero que bueno pues ya está a lo mejor cansado un poco cansado de la bolsa oye es que llevo este año menos 20 menos 15 menos 25 lo que sea y el bitcoin nada ya a lo mejor el petróleo ya ha hecho pico las materias primeras han hecho pico pues se van a la renta fija por eso decía antes no tengo yo muy claro el tema de la renta fija en lo que a lo mejor pues ya ha hecho ese pico de rentabilidad no lo sé vale ahí va a depender mucho de eso porque que no haya ningún evento sistémico como dices de que luego pues no haya ninguna cosa así rara vale pero quizás estamos ahí en ese punto de inflexión en el que ya bueno pues se puede comprar renta fija y no tener miedo bueno ya veremos pero eso es un poco al final el ciclo vale así que bueno me pasa un poco la respuesta pero pero sí lo que toca ahora efectivamente es más bien por la demanda eso es sin embargo fíjate que se hablan de la inversión de curva de tipos de 2 de 2 a 10 años como la referencia que sigue totalmente invertida o lleva bastantes meses invertida y con una caída bastante importante de inversión con una profundización bastante importante de inversión pero es que tenemos otra señal poderosa muy poderosa a mí me preocupa es una que es la inversión de curva de 10 años a 3 meses que se está invertida y justo justo cuando salió el dato del IPC aún se invirtió aún se invirtió mucho más prácticamente se invirtió al mismo nivel de la de la de 10 años a 2 años y cuando cuando se da esta señal es una señal poderosa de que va a llegar una recesión va a llegar una recesión bastante importante por eso como te decía yo de momento pues no lo veo aún tengo demasiadas señales mixtas unas me están dando pues bastantes señales de que lo peor no ha pasado el mercado pues está dando otras señales y de momento pues como te decía prefiero esperar y ver y cuando cuando esta señal estas señales las dan el mercado de bonos como tú decías que bien explicabas el ciclo kitchen mucho ojito porque podría venir a un podría venir a un último impulso antes de hacer suelo yo es como lo estoy viendo como lo veo y de hecho esta señal que ha dado de inversión de curvas de 10 a 3 meses me parece muy peligrosa porque todas las veces que se ha dado acto seguido ha habido en cuestión no de muchos meses pues ha habido una recesión importante y bueno lo que decían de las materias primas yo creo que estamos en una situación a nivel macro muy diferente muy diferente a lo que a lo que a lo que estábamos pues antes antes de la pandemia en el 2008 de hecho creo que no sé qué era si era el diésel y se hablaba de que había caída de inventarios pero al mismo nivel que 2008 creo que era el diésel o el petróleo diésel creo pero que ocurría que eso o que esa caída del diésel de los inventarios se producía después no antes es decir no se producía en otoño sino se producía después del invierno y que es estamos en una situación absolutamente diferente y bueno ha habido otros aspectos de que no sea por temas de ideologías políticas no se ha querido invertir en CAPEX en refinado en extracción de petróleo etcétera incluso pues en más materias primas y ahora pues evidentemente vamos a tener vamos a tener un problema en ese aspecto yo veo la situación un poco diferente a lo que podíamos ver de hace años para atrás hacia atrás 2008 etcétera y yo creo que pues por ese lado pues hay bastante incertidumbre de momento como para tener claro y de momento yo pues el rebote lo veo un rebote pues bastante bastante fuerte con mucha con mucha precaución y bueno de momento pues yo creo que aunque la demanda baje en materias primas de hecho acabo de ver el índice CRB de Tom Thompson Reuters lo que ha hecho ha sido corregir y estar contenido es decir no ha iniciado una bajada importante el este índice que pues es el límite que que pondera bastantes commodities y bueno pues yo de momento pues tengo señales mixtas y yo creo que por temas de CAPEX vamos a ver como a pesar de que la demanda se cae vamos a tener problemas de ofertas vamos a tener problemas de oferta fijo y yo creo que eso va a equilibrar un poquito la situación y bueno eso es un poquito veo ahora mismo una situación de bastante bastante incertidumbre sigo viendo señales en los bonos preocupantes sigo viendo señales de fortaleza monetaria preocupante sigo viendo que el dólar sí que ha perdido mucha fuerza pero el sistema euro dólar no realmente no está mostrando ningún deterioro de que el dólar esté debilitándose de momento eso tendríamos que ver como la liquidez vuelva a entrar en dólares y bueno de momento pues yo veo el certidumbre es posible que el mercado lo traten de impulsar hasta navidades y a partir de ahí pues veremos porque como yo dije después de las elecciones de Estados Unidos de Nitzel pues sí y mostrar un terreno bastante de arenas modernizas que en cualquier momento una noticia puede impulsar muchísimo el mercado como sale Google o como sale o como sale cualquier noticia en el mercado de distorsión en el mercado de bonos y provocar el movimiento otra vez a la empresa y verse atrapado a mucha gente y bueno es así como la que veo tanto el mercado materias primas y todo en general si tú quieres comentar algo o dime Javier mira simplemente por puntualizar el tema de la inversión de cura de tipos bueno no hay mucha diferencia de 3 a 10 años a 2 a 10 años es decir bueno a veces una edad una semana antes unos días pero bueno eso no o sea lo importante al final es un poco con la forma que tiene es decir si está invertida claramente que va hacia abajo plazos más largos tenga menos rentabilidad que plazos más cortos no tiene mucho sentido y bueno también mencionar el delay que tiene el retraso que tiene esa señal luego con respecto a la bolsa y a la economía que al final es un poco lo que nos interesa el problema es que claro esa señal cuidado es en torno a 6 y hasta 18 meses después se produce la recesión y ojo porque no todas exactamente todas condujeron una recesión cuidado o fue una recesión muy pequeña o muy corta vale entonces bueno simplemente estos dos puntos entonces está bien que tengamos cuidado con eso lo tengamos en cuenta pero también hay que tener en consideración que es una señal que puede tardar vale eso al final genera un estrés financiero un poco a lo que va ¿no? una falta de liquidez eso todavía no lo estamos viendo yo no no lo veo bueno por ejemplo haces una comparativa de pues no sé bonos high yield corporate ¿no? que hay con respecto a o sea que es de alto riesgo comparado con pues eso con bonos de menos riesgo ¿vale? como puede ser un pues eso un bono del tesoro o un soberano ¿no? y todavía le sigue ganando el high yield ¿vale? es decir todavía no vemos un risk off ¿no? un ostras voy a venderlo todo porque eso es lo que genera luego realmente las las crisis ¿no? cuando ya la gente lo ve tan chungo ya lo vende todo y entonces ya es cuando catacrash entonces no vemos eso todavía por eso digo lo de bueno el delay y además el canario que nos puede ayudar en este caso sería comparar un high yield ¿no? por ejemplo un HYG un ETF que hay por ahí con respecto a un IEF ¿no? que es un 7-10 años usa ¿no? simplemente esa puntualización lo demás muy bien todo mira pues yo miro también miro también el diferencial de lo que es una tasa LIBOR con respecto a un swap y overnight eso se ha disparado se ha disparado bastante entonces yo también aparte de las aparte de ver las curvas de tipo hay diferentes periodos porque bueno esto se estudia en diferentes periodos de inversiones de curvas de tipos cuando llega a la de 10-3 meses se acorta es decir quiere decir que la recesión ya está más más cercana de lo que ya te iba marcando la de 10-2 años sí evidentemente de momento pues eso es otro otro indicador lo que tú dices de comparar el high yield con bonos del tesoro yo también miro pues estos indicadores de riesgo crediticio como el FRA o IBS que es el diferencial entre una tasa LIBOR frente a un swap de tipo de interés que es una tasa LIBOR que no es garantizada frente a un un swap de una tasa garantizada es decir si se eleva a favor del rendimiento a favor del LIBOR eso quiere decir que hay cada vez más riesgo crediticio eso se ha disparado bastante fuerte y bueno seguimos pues hay ciertas señales que indican pues que en cualquier momento en cualquier momento se puede se puede producir pues distorsiones absolutas en el mercado y ver como las bolsas empiezan empiezan a caer de momento tenemos esas señales ahí como tú bien dices hay que hablar en tema cuando hablamos en cuestión de probabilidades y bueno de momento pues las probabilidades siguen estando aquel mercado sobre todo el mercado de bonos que es el que suministra absolutamente toda la liquidez pues sigue muy tenso sigue muy tenso de momento no ha caído esa sigue sigue con liquidez con liquidez escasa muy escasa de hecho por eso que él planteó la recompra de bonos y bueno cuando eso cuando esas todas esas señales yo vea que cambian pues entonces empezaré pues a cambiar mi postura de que el mercado pues ha pasado lo peor y podemos y podemos pensar que las bolsas van a tener un impulso bastante fuerte de momento aún hay nubarrones ahí en el en el horizonte que me indican a pensar que hay que tener mucha precaución porque a lo mejor el rebote que estamos viendo puede pillar a la gente con el pie cambiado y lo que digo vamos a ver lo que vamos a ver lo que dice Powell porque Powell no debe estar nada contento como como está subiendo el mercado como está subiendo el mercado y bueno ya lo hizo en Jason Hall ya lo dijo en Jason Hall cuando dijo ustedes se están equivocando si puede puede que reduzca tasas pero aún el trabajo no está hecho y de momento pues con esa tasa de IPC en 7,7 aún está bastante lejos del objetivo que es el 2% con lo cual mucho ojito mucho cuidado porque porque podríamos y podría haber sorpresas en los próximos meses le dije a Aleagus Aleagnus que no usas bien estoy viendo correlación inversa entre MOVE que es el el índice de volatilidad de bonos y el Standard & Poor's los máximos y mínimos del MOVE se adelanta a los mínimos y máximos del Standard & Poor's no tengo el dato del MOVE de hoy pero presumiblemente un nuevo mínimo del MOVE el viernes no sé si conoces tú el MOVE Javier no pero ya me lo dices bueno con lo que cuenta que dice que anticipa un mínimo de la volatilidad para el SP ¿no? algo así creo si si está diciendo que las caídas los techos del MOVE son mínimos en el Standard & Poor's y a partir de ahí el Standard & Poor's rebota y creo que dice que presume que ha hecho viernes un nuevo mínimo el MOVE con lo cual presume que el rebote del Standard & Poor's podía estar llegando al pico Pues no puedo opinar mucho porque no no lo miro Estás mirando el MOVE ¿no? Sí estaba buscando he visto las bueno las siguientes preguntas había alguna por ahí del ADN estaba mirando ya lo he encontrado pero bueno a ver ¿qué más hay por ahí? bueno ya te digo no puedo comentar de algo que no que no el MOVE lo que es es mide la volatilidad de los bonos es decir si los bonos tienen liquidez o no tienen liquidez por lo cual si se retrae si es en la liquidez se está yendo del mercado de bonos posiblemente a las bolsas pues no puedan continuar al alfa de momento yo no veo un suelo en el MOVE porque sigue cayendo de momento sigue cayendo cuando haya un suelo a lo mejor si favorece esa caída de lo que dice el Standard & Poor's pero bueno de momento por lo que tengo yo aquí de datos aún no está actualizado aún no veo un suelo de momento en el MOVE y hasta que no haga un suelo pues no yo no plantearía que el Standard & Poor's perdería fuerza al rebote y si sigue cayendo pues evidentemente favorecerá que el Standard & Poor's siga subiendo te preguntan aquí creo esta pregunta ¿no Javier? sí vale a ver cuál es el máximo tiempo que ha estado la línea ADN por encima de 80 pues tenía yo en la mente como 5 o 6 meses y bueno por aquí he encontrado el dato que fue 2000 a ver 2006 en agosto vale de 2006 hasta primero de 2007 vale o sea que es en torno a 5 meses yo creo que ese dato es el el que busca vale 5 meses ha habido otros de 3 meses pero es raro normalmente lo que es la ADN por encima de 80 por debajo de 20 suele durar un mes como mucho un mes un mes y medio vale o sea que bueno en concreto sería cerca de sí como 5 meses un poquito menos vale y fue en 2006 vale es que pasamos a lo siguiente para no lo gil porque se centra todo en la variación del IPCA acaso no esté la inflación bajando y el crecimiento desacelerando es bueno para la renta variable bueno yo creo que en el término medio está está el tema no es decir tiene que haber crecimiento obviamente vale pero tiene que ser un crecimiento sin una inflación exagerada porque al final si no no es un crecimiento real vale es un crecimiento ficticio claro si te suben los precios un 10 y tu sueldo ya voy a ir al sueldo te subo un 8 pues estás perdiendo pero obviamente y eso sí te sube en lo mejor de los casos entonces pues nada es lo mismo es decir crecimiento tiene que no tiene por qué ser sinónimo de inflación pero suele serlo entonces evidentemente si decimos no bueno pero y si hay una baja inflación claro pero tiene que haber crecimiento si no pues es lo mismo estamos haciendo un pan con dos tortas vale pero en ambos casos es decir una inflación baja con un crecimiento moderado es lo mismo al final que un crecimiento muy alto con una inflación alta vale el resultado al final es un poco el mismo lo que pasa es que la sensación de riqueza yo creo que es mayor parece ser con un entorno inflacionista pero en el que a mí me pagan más o hay un PIB mucho mayor claro lógicamente vale entonces yo no sé ahí ya un poco hombre normalmente las economías prefieren eso porque se crea esa sensación la inflación es el ladrón invisible entonces es mucho más fácil digamos lo así contener a ver a la gente cuando bueno pues tiene esa sensación de riqueza vale pero bueno eso ya lo dejo ahí un poco en resumen efectivamente puede haber un mercado alcista con una inflación baja perfectamente sí la cuestión la cuestión es que el mercado relaciona que si el IPC cae esa bajación de IPC llega a su objetivo 2% pues la reserva federal volverá a bajar tipos y volverá a hacer QEB entonces eso es lo que el mercado descuenta descuenta pues ya lo he dicho los QEB favorecen o desplazan las inversiones a todo a todo tipo de tipos a todos tipos de riesgo ¿por qué? porque las tasas libres de riesgo pues bajan tanto de bajan tanto de interés que pues que no para obtener rentabilidad pues no son no son lo mejor y pues desplaza y de forma indirecta influye en que se se invierta en activos de mayor riesgo por lo cual mayor riesgo más rentabilidad y evidentemente eso es porque toda la narrativa se centra pues que que en el IPC que el IPC descienda que eso va a hacer que la FED pues pivote cambie la política monetaria volvamos a las QEB etc evidentemente yo ya lo he dicho ya lo he dicho y Javier lo ha dicho ese pivote si lo hace va a ser por las razones equivocadas que todo el mundo pues está diciendo y descontando y evidentemente pues posiblemente se produzca por porque ha ocurrido algo algo malo algo malo posiblemente yo estoy contemplando el escenario de que sea el mercado bonos el que se rompe y el repo el que se rompe ambos a la vez y de momento pues ahora estamos en una situación de calma de calma favorecida tanto por por la bajada ese dato de bajada de IPC que el mercado descuente que va a haber bajadas como bien dice Javier que va a haber bajadas de IPC de velocidad no bajadas de IPC sino bajadas de velocidad de crecimiento de IPC a futuro y que se va a poder llegar al 2% del objetivo de la Reserva Federal pero bueno seguimos teniendo nubarrones en el camino que hace ser precadios evidentemente cuando esto esto cambie todo esto cambie pues evidentemente pues posiblemente el mercado ya tenga vía libre para seguir subiendo sin parar y evidentemente pues yo también cambiaré cambiaré mi postura de aversión a riesgo por así decirlo a una postura de asumir más riesgo porque hay más seguridad porque hay más liquidez en el mercado etcétera y de momento pues eso es porque por lo que todo el mundo pues está prácticamente obsesionado con ese dato de IPC porque piensa que va que va a hacer cambiar de opinión a la Reserva Federal y que vamos a volver a toda una situación de estímulos monetarios etcétera 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 que favorece como bien digo a los activos de riesgo no sé si tú quieres comentar algo más Javier no en este caso un poco más un poco más perfecto yo creo que no tenemos más preguntas si hay alguna a ver si quieres no sé dime mira por ahí veo alguna que dice ah bueno dice bueno esa que realmente yo es que para mí lo importante es Estados Unidos es el mercado digamos más grande y al final es el que manda yo diría que mejor hacerle caso o tener las señales quizás señales o indicios ¿vale? de allí si allí se ha invertido aquí no efectivamente no vamos a tardar mucho pero bueno insisto también con la respuesta de bueno a lo mejor puede tardar un poquito luego en manifestarse en la bolsa pero bueno eso no no es un buen síntoma fíjate Javier que pues es que claro no es centrarse solo en la inversión de curva de tipos hay que centrarse más hay que tener pues un lo que tú dices ver más señales es decir de hecho ya te comenté que yo veo muchas más no solo veo la inversión de curva de tipos veo la inversión de curva de fútbol del euro dólar el sistema euro dólar cómo está funcionando la inversión de curva de tipos desde amplitud de mercado pues desde cómo se mueven los diferentes mercados en intermercado como bien comentadas el ciclo Kichi cómo se mueven por ciclos primero caen los bonos después las acciones después las materias primas cuando hacen suelos los bonos pues estamos cerca de ver suelos en las bolsas etcétera pero estos son los señales que estamos viendo desde cómo quebraban los fondos de pensiones en Reino Unido lo que hacía las swaps de liquidez el Banco Nacional de Suiza pero es que se ha dado una señal que nunca se ha dado y ahora que habla de la inversión de curva de tipos la que es de 30 años a 10 años de bonos de la inversión de curva de bonos alemanes nunca se ha dado esa señal en la historia nunca se ha invertido ni siquiera en el 2008 con lo cual son señales a tener a tener en cuenta como tú bien dices la más importante es evidente que es que es Estados Unidos de hecho todos sabemos que el dato de nóminas no agrícolas es uno de los datos más importantes y que todo todo el mundo está atento a ese dato pero bueno son todos señales como bien dices que tenemos que ver un conjunto de señales y hacernos hacernos una idea del escenario que podemos estar yo ahora mismo veo señales mixtas veo señales mixtas y bueno lo que me hace ser de momento prudente cuando veo un cambio de todo ese escenario de todas esas señales pues entonces cambiaré a una situación un poco más optimista en activos de riesgo y como tú bien dices yo creo que el primero que va a dar esa señal de suelo va a ser el oro cuando se ponga a subir cuando se ponga a subir eso yo el oro va a ser el primero la primera señal clara que nos indicará pues que a lo mejor a las bolsas le queda un poco de caída y vamos a ver vamos a ver suelo suelo cercano y bueno ese oro es uno de los primeros en reaccionar quizás al último momento de mercado aziz eso es si quieres bueno si quieres yo creo que nada más aquí te comenta Humann y además del tiempo máximo de tiempos medios más habituales por encima el tiempo medio es un mes aproximadamente vale bueno es entre tres y cuatro semanas me diría un poquitín menos de un mes vale ese es el dato concreto sí bueno pues si quieres dejamos hasta aquí Javier el directo de hoy yo me lo pasé me lo pasé genial no sé qué tal te lo pasaste sí estuvo muy bien salvo bueno que no mostraré ahí los problemillas aquellos la próxima vez pues en vez desde el móvil a ver si podemos hacerlo desde el ordenador que se te verá voy a coger voy a coger un cable que a lo mejor fue de eso del cable de red le voy a meter el cable cuando haga los directos a ver si a ver si no a ver si no falla nada agradecerte a ti como siempre lo que digo estás invitado a otro directo cuando tú quieras o cuando tengas tiempo disponible muchas gracias otra vez por este muy buen directo me alegro hasta la próxima hasta luego chao Javier hasta luego amigos muchas gracias a vosotros por haber estado en el directo y bueno en el diferido pues lo mirarán mucha gente y perdón por el retraso por estos problemas técnicos que he tenido con el ordenador venga hasta luego amigos nos vemos chao hasta luego hasta luego Javier